¡Que se escuche el sábio! ¡Aquí se ve arriba! 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 De ver un espacio, no asume y de una famosa Més en vida se ve abajo, no ascapamos la amosa Alcres el zarario de la carnaña, que le voy a abajo la león ¡Aquí se ve arriba! 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 Se la veía mejor, el de la noche es caballo y nunca fuera campeón La salgaron del río a jugar a Santa Anita Ya iba justamente a ti, aunque ya llegó a Anita Se me atrapó su carrera, se las con misericordia ¡Viva! 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 Viejo, quítela conmigo Déjame decirles, yo tuve la oportunidad Tuvimos la oportunidad de cantar allá en Los Cabos Hace algunos años Y déjame decirles, esta noche yo quiero comprometer a Dios Que cantemos, recordar aquellos momentos que vivimos por allá Cantando corridos, corridos viejitos Yo no sabía que colores, colores tocaba con los viejitos de la casa Sí, déjeme terminar Déjeme terminar ¡Viva! 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 Y, a veces se fue la簽pa ¡Viva! ¡Viva! Así se habla Gracias por ver el video.